¿Qué es la Unión de la Juventud Revolucionaria de México? ¿Qué es la Unión de la Juventud? ¿Qué es la Unión de la Juventud Revolucionaria de México? El propio Alejandro Solalinde ha exigido la renuncia del arzobispo José Luis Chávez Botello, quien ¿sabe qué dijo cuando se enteró de este caso? Cuando el papá del joven abusado sexualmente fue a denunciar el caso, pues le dijo que hicieran una oración para que sanaran las heridas de este muchacho. Así de sencillo. Bueno, regresamos con nuestro invitado del día de hoy, Rubén Díaz Romero. Él platicaba sobre la ciudadanía se ha sentido ofendida y por qué no contribuye precisamente en estas tareas que tenemos la obligación de cumplir para cuidar nuestro medio ambiente. ¿Por qué se ha sentido ofendida la ciudadanía, Rubén? Bueno, yo considero que la ciudadanía se ha sentido ofendida en virtud de que no puede desarrollar libremente sus actividades cotidianas. En ese sentido, por ejemplo, las organizaciones sociales que constantemente demandan la ocupación de las calles, las protestas, que con o sin derecho deben realizarse, pero sí sin ofender a los terceros. Tenemos ya muchos años en Oaxaca sufriendo este tipo de cosas y si hiciéramos el encuestómetro, también del manifestómetro, pues vamos a ver que cada vez va creciendo más y más. Y en ese sexenio aumentó hasta en un 500% estas expresiones de inconformidad. Entonces, cuando la ciudadanía a veces se siente ofendida o está ofendida, lo primero que rechaza son los programas que se implementan por parte del gobierno. Y entonces el gobierno no ve que sean condiciones para ejercer un acto de autoridad, porque pues están lastimados. Entonces dicen, bueno, pues si ya lo está lastimando tal grupo social o tal organización y yo todavía estarles exigiendo la verificación, pues mejor no les digo nada, ¿no? Entonces mejor me quedo al margen, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en breve que si existen los planes de trabajo del gobernador electo donde se vea crear la Procuraduría del Medio Ambiente, pues considero que también pudiéramos tener ahí una institución que esté vigilando el cumplimiento, ¿no? Como pasa en otros lugares del país y del mundo. Bueno, ahora bien, cuando las organizaciones no participan es porque a veces no tienen el conocimiento para poder participar en los programas, en este caso de la verificación. A veces nosotros nos hemos preocupado por llevar a las instituciones cursos de capacitación en donde le decimos a los transportistas por qué es importante verificar. Les decimos cuáles son las condiciones en las que deben presentar sus vehículos, cuáles son los motivos de rechazo, cuáles son los motivos de aprobación. Y creo que eso, cuando les hacemos ese conocimiento, como que participan más activamente. ¿Es obligatorio el llevar los vehículos a verificación en Oaxaca? En el Distrito Federal esto es ley. ¿En Oaxaca es obligatorio? Pues fíjate, Juan Antonio, que cuando me hacen esta pregunta yo contesto de la siguiente manera y digo, es tan obligatorio que lo cobra el gobierno. O sea, es tan obligatorio que lo cobra el gobierno y que lo tiene que pagar el usuario. O sea, cuando paga la tenencia en el paquete fiscal, lo paga. Y el programa se llama programa de verificación obligatorio. Entonces, no es si quieren o no quieren, pero como astinadamente lo comentabas hace unos momentos, estamos llenos de leyes, pero que muchas veces están muy distantes de cumplirse. No se aplica. Porque falta el acto coercitivo. Entonces, más que acto coercitivo, digo, aquí tenemos que desarrollar a lo mejor el sentido de sobrevivencia. El sentido de sobrevivencia. Muchas veces a mí me dicen, oye, ¿tú consideras técnicamente que podemos implementar el hoy no circula? Pues creo que no. No es un programa que en este momento lo pudiéramos implementar. Sin embargo, a lo mejor próximas generaciones lo tendrán que hacer. Pero nosotros lo que podemos hacer ahorita, por ejemplo, es quitar topes. Es sincronizar semáforos y es tapar baches. Un hombre que hay demasiado. Digo, pero si los tenemos todos, todos. Hay calles en donde tenemos siete topes, siete topes en 300 metros. ¿Por qué es tan complicada la circulación en Oaxaca? Precisamente por esos factores, topes, baches, falta de sincronización en los semáforos. Tenemos una anarquía. ¿Cuántos vehículos más o menos circulan en Oaxaca? Y digo, si lo comparamos con otras entidades, ¿en qué lugar nos encontraríamos en cuanto a la flota vehicular? Tenemos un promedio más o menos de 250 mil vehículos que circulan diariamente en la ciudad de Oaxaca con estadísticas que hemos realizado y hemos implementado. ¿Qué sucede? Sucede que, por ejemplo, existe una anarquía en cuanto a la circulación. Es un problema grave. Es un problema grave. Los particulares normalmente tienen una ruta de su casa para llegar a su centro de trabajo o a desarrollar sus actividades. Pero, sin embargo, creo que a todos y a los de la audiencia les ha sucedido de que de repente vamos en el carro y nos encontramos un nuevo bache. O una nueva marcha. O una nueva marcha. Un nuevo bloqueo. Un nuevo bloqueo. O bien, un nuevo tope. Sí, sí. Y decimos, bueno, ¿y este qué? ¿Quién lo puso? ¿Cómo lo pusieron? Los topes están regulados en su manera de construcción, precisamente para que los vehículos no sufran desperfectos. Entonces, ese es un problema que tenemos. El transporte urbano, el transporte urbano de la ciudad de Oaxaca, ¿qué sucede? Sucede que toma rutas alternas porque están en una leal competencia entre las mismas líneas para obtener pasaje. Y podemos ver la calle de J.P. García, como las casas, que vemos siempre las columnas de vehículos, ¿no? Y que muchos de esos vehículos van a medio cupo. O en algunos casos hasta vacíos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues lo que necesitamos es una decisión política de decir, a ver, señores empresarios, tres o cuatro empresas del transporte público, pongámonos orden de alternancia. La empresa fulana va a salir ocho quince, la otra va a salir ocho y media, van a ser paradas específicas en puntos específicos. ¿Realmente se puede poner orden en el transporte público? A veces nos da la impresión de que la autoridad está sometida, está sujeta a estos grupos de interés, a este llamado pulpo camionero, ¿no? No, 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 yo definitivamente no considero eso, ¿no? Y yo creo que la autoridad sí tiene todos los elementos y creo que lo que se tiene que hacer es implementar como que no un consejo, no un comité, sino que algo que nos permita una figura social, figura social, como se ha visto de las contralorías sociales, una figura social para decir cómo vamos a poner las bases de una política pública de movilidad a largo plazo. No podemos nosotros, no podemos resolver el problema de nosotros, pues menos el de las generaciones futuras, ¿no? Entonces tenemos que hacer un proyecto de movilidad de largo plazo. Imaginemos en 30 años qué va a ser la ciudad de Oaxaca. Imaginémoslo, el nivel de crecimiento que va a tener, el nivel de comercio que va a tener, el nivel de paros que va a tener, si seguimos con esa tendencia. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar algo que nos represente el soporte para una política pública de movilidad altamente eficiente. No podemos decir que tengamos que desaparecer transporte, pero sí reordenarlo. Urge un reordenamiento. Durante años se ha hablado de reordenamiento del transporte. Gobiernos van, gobiernos vienen, promesas de campaña, pero en la práctica jamás se ha aplicado. Lo comentábamos hace algunos instantes, por ejemplo, los camiones del transporte urbano le hacen la parada a media calle, se detienen, invaden carriles, a veces van en la avenida Periférico, que es de tres carriles. Creo que es la única que tiene tres carriles en Oaxaca. A veces es increíble ver los tres carriles ocupados por camiones del transporte público. Sí, sí, fíjate. Y ahora, ya con el City Bus, ahora se va a perder un carril. Sí. Ahora vamos a perder un carril, ¿no? Ahora, aquí lo importante es, bueno, ver y decir, está bien, debemos avanzar en tecnología de movilidad con el City Bus. Sí, pero cuando preguntamos quién tiene un proyecto integral, pues la Cevitra dice, yo no lo tengo porque la Secretaría de Administración no tiene. Vamos con la Secretaría de Administración, pues yo tampoco lo tengo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que necesitamos es una alta coordinación, necesitamos una alta coordinación, ¿no? Pero los transportistas sí participan. O sea, creo que sería más rentable, más rentable el hecho de reordenar rutas, ¿no? Pero con la vigilancia ciudadana. Es importante la vigilancia ciudadana. Porque si bien es cierto que el empresario del transporte, pues finalmente es una empresa, ¿no? Y debemos de verlo como una empresa, como un ente social altamente económico. Está bien. Pero también dentro de la empresa, dentro de la constitución de una empresa, está el lado social de la empresa. O sea, las empresas no se crean nada más con fines de lucro 100%. Claro, claro. Dan un servicio. Claro, pues, sí. Y aparte de eso, ahora sí estamos desarrollando políticas, por ejemplo, de compromiso social, como lo vemos con otras empresas, pues puede ser también esto, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Entonces, lo que tenemos que implementar es ver, saber y que se haga público. Que todos conozcamos un plan rector de movilidad o de reordenamiento, ¿no? ¿A qué te comprometes tú como empresa? Nuestro problema ya lo tenemos. ¿A qué te comprometes? ¿A qué se compromete el gobierno? ¿Y a qué se compromete la ciudadanía? Esto no es un asunto solamente de gobierno. La movilidad es un asunto también de todos nosotros que participamos. Entonces, ¿cómo nos vamos a comprometer para no hacerle la parada cada 20 metros al urbano y que se pare cada 20 metros, no? Tendremos que caminar, ¿no? Y además nos ayuda por aquello de la obesidad. Oaxaca, hay que recordar, es una de las entidades con mayor obesidad en el país, ¿verdad? Sí, nos ayuda también, ¿no? Déjame leer rápidamente algunos comentarios que nos están llegando al 951-172-5797. Dice, ¿por qué la policía no hace nada cuando ve un auto sin holograma de verificación? ¿Hasta cuándo se va a regular esto? ¿Quién es la autoridad que exige la verificación en Oaxaca? Incluso el propio agente de tránsito no trae holograma de sus vehículos. Nos contestas esto, regresando de la siguiente pausa. Auditorio Espacio Ciudadano, mensajes de texto 951-172-5797, línea directa 205-6300. Vamos y regresamos.